Ellos lo saben. No vamos a aceptar nosotros más de 100, porque no podríamos. ¿Puedo con la seguridad? No, bueno, nosotros podemos, de acuerdo a todo lo que te acabo de informar, lo que nosotros proponemos es que haya una vía ordenada y regular. México no coincide ni con el título 42, ni con el 8, ni con el tercer país seguro. Nuestra posición es en sentido contrario, pero respetamos su ámbito jurisdiccional, si eso le corresponde a Estados Unidos. ¿Cierta esa cifra? Nosotros, la mayor número que recibimos al mes fueron 16 mil. O sea, un poco el asunto está así. Ellos de tal manera se los van a regresar, México les da refugio. Vamos a suponer la hipótesis que no, no queremos, no ahorita, en el título 42, en el título que tú quieras que les digamos, no. Esas personas de tal manera tienen la potestad de sacarlas de su país. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues les ofrecemos refugio. Primo que los tomemos y los repatriamos inmediatamente. Entonces, ¿qué es la política de México? Normalmente, pues, darles refugio a esas personas, a muchísimos les damos trabajo. La política mexicana es así. Pero sí fijamos un número y nunca se ha rebasado ese número al día, en todo el periodo, desde marzo del 20. Ni lo permitiríamos nosotros. ¿Pero ven que puedan incrementarse? Porque ayer en Tijuana un funcionario nos comentaba que estaban al límite los albergues en esta localidad. Nosotros no vamos a admitir más de mil al día como era desde marzo de 20. Esa fue la cifra que se fijó, no la vamos a modificar. Pues no pueden, nosotros no los vamos a admitir en el puente. ¿Y qué va a pasar con ellos? Por eso nosotros decimos son mil nada más porque no podemos aceptar más. Y hasta ahorita no se ha fijado, permítanme, hasta ahorita no se ha dado ese caso. Esa hipótesis de que llegue más gente no se ha dado. Esa hipótesis de que llegue más gente no se ha dado.